¿Estoy? Hola, 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 hola Estoy, 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 gente, estoy, 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 estoy Hola, hola, gente, hola, 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 hola Hola, gente, hola, 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 hola Se me cayó el internet fuerte, eh, no es como siempre, eh Se me cayó el internet mal, boludo Fui a arniciar el modem, la concha de lora O sea, me están, me deben estar esperando para jugar A ver, ahí vuelvo, ahí vuelvo, ahí vuelvo, 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 vuelvo La puta, boludo, justo ahora Gracias por esperar, boludo, gracias por esperar No, no tengo Movistar, boludo, no hay En Uruguay no se usa Movistar, no existe Movistar Internet O sea, existe, sí, pero nadie lo compra No, Movistar nada Ahí estoy volviendo Ok, 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 ok Ahí estoy entrando al Discord A ver, ¿qué onda? La puta, boludo Se me cayó el internet, gente Tranqui Tranga Ahí vuelvo Quedar mal con alguien por no verlo Y después que otro venga y me diga Sos un pelotudo Muchachos, esto es lo que estoy haciendo Lo más democrático que se puede hacer Porque si yo no le doy bola A lo que me decían del partido Después vienen y me dicen Y, pero se quedan afuera Los otros dos personas Porque Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me pareció que lo más lógico Era que jueguen de vuelta O sea, lo lamento honestamente Si en este caso perdió Spagna Porque los dos juegan muy bien No hay pedo, llegan acá Pero no puedo hacer otra cosa ¿Se entiende la lógica? Claro Yo te banco, Nacho Lo sacaron de la copa, Spagna Lo sacaron de la copa No, mentira, mentira Primo, ¿vos tenés ahí el Excel? Lo tengo Lo tengo O sea Voy a mirar, gente Voy a mirar Chabingo Pero no sé si quedó afuera Spagna todavía o sí No, no Que tenemos que verlo O sea, si los resultados quedan así Ahí le muestro Qué picado Cómo me gusta el bardo Perdón, ¿eh? Me encanta Pará, Nacho ¿Vos no querías gladiadores? Que se peleen Mirá, más es que esto no podemos hacer Más sucio Esto no puede estar El grupo F Fue una limpieza hermosa, boludo A ver, primo Yo quiero seguir pidiendo los puntos de Daishan ¿Puede ser? Yo tengo Puglet Que parece Puglet Entre Vamos, Puglet Para mí tenés que sacar a los tres del grupo S Y meter a Shapira y Puglet Mira, entraba de vuelta Entraba, entraba con una mano También jugar de vuelta la fase de grupo ¿Dónde lo tenés, este... Primo, eso? Ahí quedaron los puestos con los resultados actualizados Mirá, primo, la pinta que tiene Que te hace un Excel en dos minutos, boludo Así quedaría la tabla con el resultado de ahora El tema es Kerusa y Spagna tú Los dos tendrían cuatro puntos ¿Y quién pasaría? Y pasaría a Kerusa por los cuatro goles del partido contra Rolombo No, no se han pasado Lo cuenta, lo cuenta, lo cuenta No, bueno, por eso Así como está ahora Perdón, primo Yo te pido que en ese partido pongas dos a cero No cuatro a cero Listo Dale, primo, estamos grandes ¿Y ahora? Y ahora me parece que pasa Spagnatus Tiene dos a favor Uy, esto parece las carreras, viste Cuando están cabeza a cabeza Tiene uno a favor Y Kerusa tiene... Cero Claro Spagnatus tiene un gol a favor arriba Listo, entonces Pero ahora Spagnatus queda segundo Vamos Uy, estaba re contento ¿De qué no voy a estar contento, boludo? Me quisieron sacar de la costa, loco Sí, un segundo Un segundo Ahí está Entonces quedaría Quedaría que Spagnatus va a jugar contra Porque antes había quedado No, es igual, eh La tabla quedó igual No, no, cambia Cambiaron de lugar Pero Gaby, Toco no había terminado primero en su grupo, sí No, no, segundo Cambia de lugar Sí, boludo Es lo mismo Es lo mismo ¿Cómo va a jugar con la lidera? No cambia nada Ok, queda igual entonces Pero cambiaron de lugar, no queda igual No, no Gaby y Toco Los dos habían quedado con cinco Y Gaby tenía más goles a favor Claro Sí, sí, sí Ok Entonces queda igual Entonces al pedo hicimos todo esto No, al pedo no Al pedo no Porque hay que hacerlo igual, muchachos Está bien, está bien, manco Las cosas se van a hacer bien A ver Gaby, Spagna Me entienden que no es algo contra ustedes, ¿no? Es porque Vamos, vamos Porque jugaron La puta que me parió ¿Y esa música dónde es? ¿Qué es esa música? ¿Del pez? Escucha, una música ahí electrónica ¿De qué? ¿Del pez, boludo? No ¿De dónde sale esa música? ¿La escuchan ustedes? Paró ¡Ah! Se ve que era de lo que estaba Escuchando Primo Se ve que era lo que estaba Escuchando en Discord, boludo Estaban escuchando en Discord, me parece Es que, repito Yo hoy estaba en llamada Y me empezaron a caer mensajes Y digo No de querusa Y digo Lo entendí Lo entendí en su momento Encima de ayer Cuando estaban boludeando Entré ahí a bardear al Discord Ahí para romper las pelotas Como dije Eh, un show Se va toda la mierda Así que es Para mí hiciste bien Yo me hubiese quejado también Yo me hubiese quejado A veces eso, muchachos De la misma manera que Hornet Aunque se ponga ese pelo Y parezca Soledad Villamil Bueno, vamos a jugar entonces Vamos a jugar Como dijo el Fút Vale, vamos a jugar Me sirve Vamos a jugar Entonces, repito Davo Bueno, ahora te digo partido Después está la otra fase de la izquierda Tenemos el partido de Ay, ay, ay Párate, tengo una CB en la cabeza Kringles Spagnatus Kringles Spagnatus Tano y Santierno Tano y Santierno Y Abdala contra Bauti ¿Está bien? Exactamente Del otro lado Tenemos Ah, bueno Queda entonces Nico contra Mirko Queda Gaby contra Ruido Y queda Los últimos dos de la derecha son Yo ¿Tenés ahí, primo? Sí Franquito contra mí Ecuador Y Jota contra Hornet Listo, perfecto Bueno Ya partido de ahora Cuando quieran arranquen Davo, venite al partido 7 Gaby, vamos ¿Dónde vas, Bauti? Al que quieras, Frankito Vamos al 5 Bueno, al 4 Vamos al 6 Vamos al 4 Es un quilombo esto Es un quilombo esto Yo voy a estar Primero orden, Jota Listo ¿Cómo le va, señor? ¿Todo bien, vos? Todo tranquilo Me alegro, me alegro Ahí viene el online ¿Se volvió a internet? ¿Se volvió a internet? Me volvió Sí, sí, sí Se me cayó todo Pero ya está todo bien Joya, joya, joya Uy, uy Se viene un partido Está bueno este partido Está bueno Yo, yo voy a ir saltando De partido en partido No sé si se van a mutear Sí, yo me voy a mutear Yo me voy a mutear Estoy al pedo Mientras espero la comida No estoy transmitiendo Está bien, está bien Lo transmito Pero me voy a mutear Ahí va Valores Primo, ¿vos podés compartir el partido? Ahí estoy compartiendo Ahí estoy compartiendo Ah, listo, vale Ahí cree Uno, dos, tres Dale A ver, a ver ¿Vos te vas a mutear, primo? Sí, sí, obvio Estoy en modo tryhard Full tryhard Yo también, yo también Qué risa, boludo Qué risa recién No puedo más Momento LOL Duro, duro momento Sí Necesario También Sí, sí, sí Totalmente Eh, ¿cómo es? Eh, acá ¿Cuánto te enseño? Un, dos, tres Sí, señor Te veo con conexión perfecto Primo, hacelo mierda, Frankito Te dedicamos este partido a Galera Bueno, suerte ¡Pulete! Yo se lo dedico a Galera, en realidad Va por Galera Bueno, suerte Suerte, Frankito ¡Uy! Ok Voy a minimizar todo, ¿ok? Gente Ok Arranquemos, pará Voy a verificar si se ve todo bien Creo que se ve todo bien, sí Listo Ok, juego Ok, juego Me estoy Tipo, súper cagando Pero bueno Tipo Tenía que haber hecho antes de streamear Ah, es ¿Qué es? Costa de marfil Tienes, tienes, tienes Ok Uh, tengo a todos hechos mierda Uh, Roberto Carlos está en la lona Eso la baja un poquito Están todos malísimos, boludo Ya fue Vamos a darle así, boludo Eh Ok Bueno, yo estoy listo Estoy listo, gente Perdonen, me van a ver tipo Así, viendo Re concentrado Jugándolo, pero Pero bueno Es lo que tengo Tengo mi laptop Mi linda laptop para jugar Voy a estar así Pero lo voy a jugar, boludo Lo voy a jugar Vamos a ver que sale, boludo Vamos a ver que sale Espero que no se la quede mucho Lindo partido Octavo de final Yo ya perdí, acuérdese Ya perdí Ay, 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 ay Arquero ¿Qué hizo el arquero? ¿Qué hizo el arquero? Offside Offside Vamos a sacar así Vamos a sacar así Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo No, ¿por qué pa' atrás, boludo? No, ese no va, boludo Offside ¡Gol! 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 ¡Gol, boludo! Le tengo que pegar, boludo Le tengo que pegar ¡Gol, boludo! Gracias por ver el video 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 Ok, corner No ¡Suscríbete No puedo... No puedo... Falta... 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 No hay tiempo... 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 Estoy contento... No hay tiempo... No hay tiempo... No hay tiempo... Por favor... Decime... No hay tiempo... 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 Si lo hosteo capaz que se pone nervioso Así que nada Los que quieran ir a ver a Nico Como sigue jugando, vayan boludo Yo me voy por hoy Me voy contento Me voy contento Me voy contento que juegue mejor Hubiera estado muy bien ganarlo Hubiera estado muy bien ganarlo El Twitch Ahí le di el VIP a Ezequiel Ezequiel era, ¿no? Verga Ah, no, a ese, sí, bueno, Ezequiel Los que quieran ir a ver a Nico es NicoRCM7 RCM7, ¿ok? La peché yo, boludo La peché me hizo un gol al minuto 87 Me quise cortar las bolas Pero bueno, son cosas que pasan Estoy contento con haber participado también O sea, empecé jugando como el orto Empecé jugando como el orto Ganando el jornal de orto Pero bueno, boludo En diciembre hay otra copa En diciembre otra copa Y le damos, boludo Le damos No quiero hostear a Nico porque se va a poner nervioso, gente Se va a poner nervioso con Con que le caigamos todos Entonces nada, boludo Los veo Los veo Mañana Mañana En el nuevo setup No, en el nuevo setup no En mi viejo setup Los veo mañana en Argentina Streameo Todo vuelve a la normalidad Los quiero una banda, bacho Mañana vuelve a Argentina Mañana vuelve a Argentina Y nos vemos mañana en el setup Ya con todo normal, boludo Los quiero una banda Besito como vale Wang Y que la pasen súper lindo, boludo Y banquen a Nico Si pueden bancar ahí a Nico No todos Pero los que quieran ir a ver el partido Que seguramente va a jugar Lo ven, boludo Mañana, mañana, mañana ya Mañana, miércoles Nos vemos, gente Chau, chau 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 Gracias por ver el video.